El episodio de hoy está auspiciado por ECOALSINA, tienda de riders y paraíso para todos los amantes de la movilidad personal. Sponsor oficial de Horizonte NOA. Buen día gente. Mañana un poco aventurera diría yo, porque le pedí a Google que me diga cómo salir de San Juan camino a Mendoza evitando autopistas y por donde me manda, por la 40 por autopista, por supuesto. Así que ahora estoy haciendo camino de bicicleta y creo que voy a agarrar la ruta número 1 más adelante, voy a ver a ver si la puedo empalmar e ir por ella y avanzar unos cuantos kilómetros hasta que después se empalme con la ruta 40. Vamos a ver cómo resulta este camino. Te cuento en un ratito. De nuevo yo, ¿me extrañaron? Estoy yendo despacito, así no hay tanto ruido habiendo, aunque sí hay viento. Estoy siguiendo por la ruta provincial número 5, no haciéndole caso a Google nuevamente que me mandaba por otra ruta más, más alejada. Veo que esta ruta provincial número 5 empalma con la 40 y de hecho creo que me hace ahorrar un par de kilómetros. Vamos a ver qué pasa. Por ahora está todo afaltado. Yo creo que va a seguir así. Lo que pasa es que, por lo que estoy viendo, es una ruta bastante en desuso. Si pueden ver el carril derecho por el que voy, no tiene toda la extensión, sino que está afaltado en dos tramos, en dos partes. Entonces, vamos a seguir por acá y con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios llegamos a la 40 y a partir de ahí, en el empalme, creo que ya no es más autopista. Lo mantengo al tanto. Bueno, se acabó el idilio con la ruta provincial 5. Si se fijan, ya no es más afaltada y Google me acaba de decir que tengo que hacer 19 kilómetros por acá. Podría haber retomado retrocediendo un par de kilómetros y enganchando de vuelta por la 40 pero vamos a ir por esta. La alternativa hoy es seguir por esta ruta provincial que más allá de que es ripio parecería estar, y no quiero quemarla, parecería estar bastante pisada. Así que vamos a seguir por acá y les cuento más adelante a ver si empalmamos o no con la 40. ¡Hola, hola! Estamos a 1.5 kilómetros aproximadamente del próximo giro que nos debería llevar a la ruta 40. Esperen que me paro acá porque hay mucha piedra. Vamos a ver si la puesta resulta bien. Acá hay un cruce, miren. Pero nosotros tenemos que seguir un poquito más. Acá Google nos hace doblar en esta calle que se llama Fray Justo, Santa María de Oro. Y supuestamente son otros 6 kilómetros. Pero me parece que voy a desistir y voy a volver unos 500 metros atrás. Que vi que hay una ruta que conecta directo con la 40. Se pierden un par de kilómetros pero no importa porque estoy viendo que esta calle por la que me hace ir Google otros 6 kilómetros tiene muchísima arena. No es tierra pisada, no es ripio, es arena pura. Así que bueno, voy a declarar esta aventura por lo menos por lo que es el ripio. Bueno, concluida, vamos a volver allá al cruce de la ruta que acabo de ver y vamos a tomar por esa ruta hasta la 40. Y con suerte ya la 40 a esta altura ya no es autopista. ¡Vámonos más! ¡Pavimento! Después de más de 20 kilómetros. Ruta Provincial 295, gente. ¡Los dejo! ¡Bien, bien, bien! Bien, fíjense, estamos nomás en la 40, pero no es que llegué recién. Allá a lo lejos hay una acción en la que paré aquí en el pueblo de Media Agua, creo que se llama. No estoy seguro, pero creo que es Media Agua. Estuve cargando a Jodor durante una hora y ahora está al 90%. Hemos recorrido en total unos 70 kilómetros y yo calculo que entre 15 y 20 kilómetros hice de más por hacer toda esa vuelta que hice por la ruta 5 y después tomando las otras rutas para retomar la 40. Y bueno, tenemos que irnos para allá. La buena noticia es, ya estamos en la 40, tenemos bastante carga y la 40 ya no es autopista. La mala noticia es, todo este tramo, creo que son unos 10 kilómetros que me dijeron, está completamente destruido el pavimento, hundido, realmente muy mal estado. Esa es la mala noticia 1. La mala noticia 2 es, acabo de salir de la acción y hay un viento en contra terrible. Déjenme ver a ver si puedo mostrarles, hay unos árboles allá, fíjense lo que es eso. O sea que no solamente mal pavimento, sino que además viento en contra y calzada reducida por unos cuantos kilómetros. Esto va a estar interesante. A medida que avancemos, les cuento, qué onda. Bueno gente, este tramo realmente ha sido, no sé si después de Gualfin o no, pero ha sido el más difícil de todo el viaje. Estoy circulando al costado de la ruta 40, porque la ruta 40, hace más o menos 10 kilómetros, me encontré con un cartel que decía 20 kilómetros de calzada deformada. O sea que si ustedes se fijan, no sé si se va a ver, pero todo el pavimento está completamente hundido. Y si yo me llego a poner ahí, empiezo a ir para un lado y para el otro muchas veces. Hasta incluso me tira a veces al medio del carril, así que peligrosísimo. Y sumado a eso, hay un viento en contra terrible, terrible, casi comparable con el sonda que me agarró camino a Gualfin. No es tan tan fuerte, pero el problema es que es perfectamente en contra. Lo tengo exactamente en contra y estoy avanzando a 20 kilómetros por hora. Acá encima en este ripio, este ripio, fíjense, es lo que les digo. Este ripio es recontra irregular, el viento es recontra irregular y no puedo ir sentado. Tengo que ir parado porque si no, me voy para cualquier lado. Así que estoy tratando de transitar a ver estos 20 kilómetros de donde decía que la calzada estaba deformada y después voy, cuando se normalice, voy a meterme en el pavimento. Porque realmente, si no, no quiero darle tanto castigo a Jodor, pobrecito, que ya había hecho previamente unos 22 kilómetros de ripio, tierra, mugre y arena. Y ahora otra vez lo estoy haciendo porque yo estoy circulando por acá, por este ripio, que es un desastre, está súper desparejo y el viento no ayuda a nada. Así que vamos a ver, vamos a ver. Estoy un poco cansado ya porque estoy corrigiendo todo, todo el tiempo. Pero vamos a esperar a ver estos 20 kilómetros en donde la calzada, si Dios quiere, ya no va a estar más deformada y voy a poder subir a ruta por más que ande despacio por el viento en contra, por lo menos no me va a estar tirando para todos lados. ¡Suscríbete al canal! El viento les resulta familiar, la calzada completamente destrozada les resulta familiar. ¡Claro que sí! Estamos en la ruta número 40, camino a Mendoza. Vergonzoso el estado de la ruta. La verdad que yo pensé que después de 30 kilómetros la cosa iba a estar mejor. No, sigue siendo un desastre la ruta. Y lo otro que noto es que, bueno, estoy hablando así medio raro a los Rocky Balboa porque tienen caramelo porque estoy comiendo algo de azúcar para tener algo de energía en el cuerpo. Tengo haciendo muchísima, muchísima, muchísima fuerza. Piensen que han pasado aproximadamente unos 140 kilómetros. Y de esos 140 kilómetros, aproximadamente unos 80, fueron con viento en contra muy fuerte y luchando contra el pavimento y yendo por el costado por todo lo que es piedra y riquio. Así que estoy bastante exhausto. Vi que a unos 11 kilómetros de aquí hay un pueblito que se llama Jóscoli y que hay un café. Voy a ver a ver si puedo parar ahí. Jodor en este momento está al 43%, menos mal que cargué durante una hora, aunque sea un poquito, en la acción porque si no, estaría como al 20% de batería. A pesar del viento, yo vengo forzándolo a Jodor para que vaya a 35 o 36 kilómetros por hora porque si no se vuelve inmanejable. Cuanta más velocidad, por lo menos un poquito más estable es, sobre todo cuando vienen los camiones de frente. Como les digo, entonces voy a parar en Jóscoli, que hay un café que se llama Café Jóscoli. Voy a ver a ver si me dejan cargar ahí, de paso almorzar, es la una de la tarde. Y todavía nos quedan alrededor de 53 kilómetros para Mendoza, lo cual es un montón, sobre todo en estas condiciones. Así que voy a ver de hacer estos 11 kilómetros. Ya descansé, ya estiré, tomé un poco de agua, estoy comiendo caramelo. Y voy a almorzar, esperar un poco, cargar un poco y después sí, ya emprender el trecho final. Calculo que estaré llegando a Mendoza alrededor de las 5 de la tarde. Vamos a ver, mientras siga este viento reinante fuerte, la verdad que no nos va a quedar otra. Bueno, les comento más adelante cómo venimos. Bueno, llegué a Jóscoli nomás y llegué al café Jóscoli y parece abierto, pero no hay nadie. Todavía hace 10 minutos y no se acerca nadie. Así que bueno, hay una acción a 17 kilómetros de acá y hay otro café ahí. Le voy a averiguar a ver si hay alguien y si me dejan cargar un rato. ¡Gracias! 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 La ciudad de Mendoza es la capital internacional del vino, produciendo el 75% del vino de la Argentina. Fue fundada en 1561 y es un punto estratégico fundamental de las relaciones del MERCOSUR. Llegamos a Mendoza capital nomás. Perdónen la informalidad, pero estoy muy 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 cansado. Recorrimos casi 200 kilómetros con Jodor. Por alguna razón el EUC World, la app que uso para registrar los kilómetros que hago por día y todo lo que es las estadísticas de Jodor, se cerró en un momento del camino y perdí como unos 120 kilómetros de información. Así de la nada. Pero hicimos más o menos unos 200 kilómetros y Jodor llegó al 25% de batería. Creo que es la primera vez que lo bajo de 28 o 30 por ciento. Muy jugado. Estoy muy cansado porque realmente de los supuestamente 20 kilómetros que vi en el cartel al inicio de agarrar la ruta 40 que decía que la calzada estaba deformada. Los 180 kilómetros que hice hasta aquí, hasta Mendoza capital, la ruta estaba completamente destrozada, muy ondulada, poseada y no se podía transitar bien. De hecho, había algunas motos que se iban moviendo. Imagínense si se movía la moto lo que pasaba con el monociclo. A eso había que sumarle el viento que fue terrible todo el viaje. Miren que llegué al punto en donde tenía que descansar cada 20 kilómetros. Cosa bastante inusual en mí. Tengo bastante envasaguante. Pero era tanta la fuerza que tenía que hacer y no podía estar sentado. Porque en cuanto me sentaba, se me empezaba a mover mucho la rueda y tenía que transitar por tierra, por el costado, por la banquina, por lo que era piedras en realidad. Ni siquiera había tierra, era piedras y arena. Fuera de eso, bueno, estoy contento que llegamos. Estimé que íbamos a llegar aquí a Mendoza capital alrededor de las 5 y llegamos a esa hora. Les vuelvo a pedir perdón por el tema de la luz y demás, pero realmente estoy muy cansado. Estoy quedándome en el Hotel Alcor. Me voy a quedar dos días acá, o sea, esta noche y la noche de mañana. Y quiero creer que dentro de tres días ya me voy a estar yendo para San Carlos. Y después de San Carlos, San Rafael. Y ahí quedándome otras dos noches en San Rafael. Esto ha sido el resumen del día de hoy. Vieron todos los videos del comienzo de la ruta, en donde decidí tomar una ruta que terminó siendo todo ripio. Y creo que fue la vez que más perros me corrieron desde que salí de viaje. Hubo dos perros que estuvieron a esto de morderme y les terminé ganando. Uno tuve que salir directamente a ruta, así a lo bestia, tipo duque de Gaza. Porque no me lo podía sacar de encima. Ese no lo filmé, otro sí lo filmé y ya seguramente lo vieron. Espero les haya gustado este episodio, que les haya resultado entretenido. Fue entretenido el viaje, muy cansador, pero muy divertido también. Vale la experiencia. Y para los que quieren hacer San Juan Mendoza, no vayan por la 40, aunque no hay mucha opción. Pero realmente, pésimo estado. Autoridades de San Juan, autoridades de Mendoza. Pónganse un poco las pilas, terminen la autopista más rápido o mejoren la ruta. Vergonzoso realmente. Todo el trayecto en pésimo estado. Bueno, fuera de esta queja, les dejo un cariño grande. No se olviden de donar a FUCA a la Fundación Cáncer. Si les gustó este video, pueden encontrar los links para donar debajo en la descripción del video. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau. 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 Gracias por ver el video.